Hola Voy a hacer un poco de cambio Porque en realidad he grabado un clip en casa Antes de venir aquí Pero Me apetece empezar el video aquí Así que después os pongo el otro clip Vale, por si no entendéis muy bien como es el orden He decidido venir a correr Porque bueno, ya hemos tenido un examen Y estoy como muy cansada Entonces estoy corriendo Pues sin más, o sea, no es como mi mejor día corriendo Pero sí es uno de los días En los que más lo estoy disfrutando Y es que No sé, me siento como súper agradecida Porque justo hoy Pues ahí ha salido el sol, no llueva Antes hacía un montón de frío y ahora se está súper bien Y súper agradecida De tener este maravilloso sitio A unos pasos de casa Para poder correr Que bueno Esto es lo que vosotros veis Y esto es lo que yo veo Y bueno, vuelvo ya Porque se me ha hecho tarde Pero es que no sé O sea Me ha como revivido tanto esto O sea, es que justo acabo de hablar con una amiga De lo difícil que es pues romantizar Esta época de exámenes Y yo justo, bueno He subido antes un tuit Diciendo algo parecido a La contradicción entre querer disfrutar de la vida Vivir lento, bla 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 Quieres que pase, pues eso Enero y en general toda la época de exámenes Como súper rápido Y por eso me parece tan importante Como dedicarnos estos ratitos Es que siento tan bien Que no sé, también me lo quiero recordar a mí misma Como, pues eso Pues cuando salga el sol Que aquí no lo hacen ni a menudo Pues como forzarme a empezar a dar un paseo Que, o sea, es que literal 5 o 10 minutos andando de casa Tienes todo verde Entonces pues no sé También aprovechar esto Hola Bueno, empiezo el vlog Acabo de terminar el deuterino Así que bueno, empiezo el de pato Hoy va a ser un día tranquilo Porque como os he dicho Pues acabo de terminar el examen deuterino O sea, lo hemos hecho a la mañana Y son las 12 menos 20 Quería dormir por la mañana Porque estoy muy cansada Bueno, da igual A eso no vamos, ¿vale? Vamos al siguiente examen El siguiente examen es patología Patología Hoy es 10 de enero Y el examen que tenemos es el 18 Entonces Quiero hacer más cosas Quiero editar vídeos Quiero seguir leyendo Tengo que preparar unas historias también Entonces pues estos días Pues van a ser un poco mixtos también Mi objetivo de hoy es organizarme los días A la mañana voy a hacer deporte Porque lo que os Lo que os iba a decir Que quería dormir Mi plan era dormir por la mañana Pero es que O sea, estoy muy cansada Pero como con mucha adrenalina Siempre pasa esto después de los exámenes Como que pego el bajón Pero mentalmente estoy muy activa Entonces nunca me duermo Mecha la mañana O sea, qué bonito No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y he ido a la biblioteca Creo que esto ya es la biblioteca porque A mí me cuente más el tiempo en la biblioteca En el sentido de que me extraigo menos Puedo estar más tiempo seguido concentrada Pero hay días en los que me da pereza También como hay muchísima estimulación externa Y como que eso a veces me satura Pero bueno, la verdad es que he estado súper Súper bien desde las... O sea, he estado desde que me he abierto hasta que me he encerrado Lo que pasa es que Esta biblioteca abre tarde, en plan abre a las 9 Y cierran a las 8, o sea, abren tarde y cierran pronto Entonces, es muy mala O sea, conozco a gente que estuve en Valencia Y va a la biblioteca por las noches Por las mañanas, como súper tarde, súper pronto Y digo, joder, ¿por qué no tenemos eso aquí? Gobierno vasco, si me estás escuchando Ya sabéis lo que hacer No os he dicho ni de qué es el examen ni nada El examen es médica Patología y clínica médica O sea, es una asignatura anual, entonces es un examen liberatorio Y hay que sacar un 6 para liberar Faltan como 7 documentos o algo así Por meter aquí Y hemos dado neuro y cardio Que no sé si lo he dicho Lo bueno de esta asignatura es que Me gusta un montón, me parece súper interesante En plan, neuro y cardio son dos especialidades que me encantan Disfruto mucho estudiándolas Pero, pues los temas son muy largos El examen es difícil A mí me gustaría Me gustaría, no va a pasar Ya lo tengo asumido Pero me gustaría llegar al domingo Con todo el tema Y el leído una vez Y tener el lunes y el martes para repasar Pero sé que no va a pasar Así que mi siguiente objetivo Es llegar con todo el leído al lunes Y tener el martes Y el miércoles por la mañana Porque el examen es por la tarde Para repasar Porque, os voy a contar Sin los 7 documentos Que me di cuenta ayer De que existían Que son seminarios y casos clínicos Sin tener en cuenta eso Porque me organizé antes Se supone que tengo que estudiar por día 5 temas de neuro Y 3 y medio de cardio Es que no me da tiempo O sea, hoy he hecho 4 temas de neuro Y medio de cardio Y ahora es que Voy a estudiar una hora más Pero después voy a Cenar en la sala Viendo una peli Y disfrutando también Y descansando Y también editar un rato Y leeré porque necesito Descansar también Bueno, de chapayos Que os hablo mucho No os hablo nada, la verdad Pero bueno Hoy estoy por la enchina Una vez más Sí Eso es todo para hoy Vamos a estudiar un ratito Spoiler Al menos lo he estudiado Media hora No puedo más He tenido que Una vez aún la sigo viendo En las filmadas Yo también tengo derecho Yo no tanto la perspectiva Pero sí Hola Hoy Tenemos charla de Un poco rayada ¿Por qué? Porque Es que esto es algo Que me ha pasado mucho Bueno, estoy un poco Contra luz Pero va a ser rápido Así que ya lo dejamos así Son las 3 y cuarto A la mañana he estado estudiando He salido de la Biblio A las Una y media O dos menos cuarto Así que ya pues Tengo que empezar a pensar En Ponerme El jersey Y el abrigo La mochila O el bolso O los sapones y tal Y volver al alivo Y me da mucha pereza Es como que Cuando estoy estudiando Estoy bien Pero cuando paro de estudiar Me pongo a pensar En todo lo que podría estar haciendo Durante este rato Y como que me rayo mucho Porque Como que No puedo hacer más cosas Es que ni siquiera O sea Estamos a 12 de enero Y ni siquiera he tenido un rato Para Pararme a pensar Como En los objetivos De este año Que es algo que me gusta mucho Hacer al principio O sea Del curso de año Ni hacer como el mood board Creo que también me influencia mucho El tipo de contenido Que consumo Por las redes sociales Siempre lo suelo recomendar Por Instagram Como los perfiles Que más Veo Pero bueno Eso lo dejamos para otro vídeo Más adelante Porque si no Esto se nos hace decir Pero bueno Como que Tienen una vida tan diferente a la mía A lo que veo Es que siento que tenemos vidas Súper diferentes Pero dentro de sus vidas Hay una parte de esas vidas Que A mí me encantaría tener Mientras esté estudiando No voy a ser como capaz De conseguirlo Y como que me pongo a pensar Y digo Tía Si es que Ahora me enseñé Tienes 21 añazos O sea Que es que Cuando empezaste la carrera Tenías 17 años Y ahora ya tengo 21 Y es como que No sé Es algo que me agobia un montón Y como que Sé gestionar muy mal No sé si a alguien más le pasa Porque es que Me estoy explicando fatal Lo sé Lo sé Es que igual debería Hacer un vídeo de cada esto Si os interesa este tema Hablamos de De él en otro vídeo Y es que No sabéis por ejemplo La cantidad de cosas Que me gustaría hacer Por redes sociales O sea Ahora mismo He estado preparando Pues una colaboración Y bueno Que es que Quiero decir Lo más fácil sería Pues subir un texto Y ya está Pero bueno Pues he dicho Bueno va Pues es que me quiero currar un poco ¿Sabes? Porque a mí me gusta Trabajarme en las cosas Pues aunque sea Pues he hecho una esquemita así Que al final Oye pues lleva su tiempo Pero que es que Me gustaría hacer tantas cosas Para las que no tengo tiempo Es que en febrero O sea es que Terminamos el 4 Y o sea Los exames del 27 de enero Y el 30 Ya empezamos el segundo 4 Y es que Joder Es que no tengo tiempo Para nada Para mí es la peor 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 Parte de estudiar Una carrera Que requiera tanto tiempo Y nada Es bueno Que se me está haciendo tarde Que voy a la biblioteca Porque si no Me quedo sin sitio El queso Es lo mejor del mundo Estoy editando Cuando Estudio en casa Es como que aguanto Más tiempo estudiando En el sentido de Pude estudiar la noche Y en la biblioteca Me cuento más Pero cuando llego a casa Me es imposible estudiar Yo creo que esto es normal ¿Verdad? En plan No me va a ser solo a mí Por favor No me va a ser solo a mí 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 Hoy Miley Styrus Ha sacado Nueva canción Estoy emocionada Es preciosa Gracias Miley Me he empezado Una canción nueva A la que me hicieron Estos exámenes Y que tener en mi cabeza Todo el día Y acostarme pensando en ella Y levantarme pensando en ella Y hacer el examen Con la música de fondo Odio esa Pero no me encanta la canción No pasa nada I'll trade my pillow For your company You know I'd find A window of opportunity To paint A rainbow of silk And call it serendipity You can drop my motorcycle And all will be forgiven It's a celebration So I'll lift you off the ground Not only me falling To sign around As the ocean glows Like we're in a movie You got so much sand On your body When my hands Be moving softly Distance was always timed I can see by the look In your eyes We're at the same gig In life Now I know too much Has been said I'll take myself On adventure instead To build a new way Of life Just like you Mmm 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 Don't Sing to the night sky If you're by a queen in the moonlight Hola Vamos a hablar un ratito Porque hace mucho que no hablamos Es domingo y aquí estamos Ayer la noche ya me empecé a agobiar Estoy agobiada con esta asignatura Ayer es que hice exámenes y Me agobié mucho Bueno, no pasa nada, vamos a hablar De lo importante Neurología y cardiología, es que me preocupan en las dos En plan, no hay ninguna clave que diga bien No, os prometo que cada vez que me leo un tema Es que es como leerlo de nuevo Es como mucho, encima es muy difícil Y siento que Hay cosas que igual dimos en segundo En primero, en tercero Que como que los profes dan por hecho Que lo sabemos Y es que no te acuerdas, o sea, estoy bastante preocupada Las preguntas son muy complicadas Es que están siendo ya días muy duros En plan, mi batería de estudio está O sea, si mi batería al principio estaba así Ahora mismo me queda esto de batería, os lo prometo No queda tanto, o sea, sé que no queda tanto Estamos a 15 de enero Tenemos selección el 18 Y después el último el 27 Música Es la una y ya me acabo de regresar Los temas del 2 al 9 Llevo una hora de retraso Porque quería haberlo hecho O sea, haberlo acabado a las 12 Y a empezar a repasar los siguientes temas Que no he visto estos últimos días Pero no ha sido así No pasa nada, una hora de retraso no es tanto Sinceramente pensaba que lo iba a conseguir más tarde O sea que Bastante bien Una hora no es tanto Una hora se ha recuperado Los signos de Kernig y Brutziensky Cuarto café del día Madre mía Creo que nunca había tomado tantos cafés Ay, menos mal que me hice los esquemas en su día Gracias Gorty de noviembre Adiós 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 Nunca he estado tan cansada Hola, ¿ahí que bajitos estáis? Es miércoles 18 de enero, son las 2 y como tengo una alarma puesta en 8 minutos porque me tengo que ir, ¿vale? Tengo que preparar el bolso, así que es mis conmigo Tenemos ahora el examen a las 3 y media, no sé si lo he dicho Es que estoy como tan nerviosa que he enseñado que digo no que no Entonces, esquemas, estuche, boli, otro boli por si acaso Subrayador tipio, es importantísimo Que muchas gracias se me olvida y luego me arrepienten mucho ¿Cartera? Entonces tengo la cartera Aquí no, ya no estoy Una dos programas, me siento es que estoy muy nervioso Comenzando como los airpods Bueno, no pasa nada Es lo último que voy a buscar, la verdad Ayer a la noche lloré Lloré bastante No sé, no sé por qué me hago bien la verdad Sentía como que necesitaba una vuelta más Y bueno, entre ayer a la noche y hoy a la mañana Me he repasado como casi todos los temas No sé ni cómo lo he hecho, la verdad 10 minutos por tema O sea que menos repaso Me ha servido un poco como para afianzar Y para tener un poco más de confianza No sé, como que ahora mucho no tengo esa confianza Que me faltaba ayer Sinceramente creo que merezco sacarlo Y creo que lo llevo bien Lo que pasa es que es que es tanto Que es que llega un punto al que dices No sé, sientes que no sabes nada, ¿sabes? Porque se te mezcla toda la información Me ha gustado muchísimo y he disfrutado mucho estudiándolas Pero me siento muy consumida ahora mismo Estoy muy cansada Y tengo muchísimas ganas de quitarme el examen Pero estoy también súper nerviosa Y no sé Ahora mismo me siento muy consumida Por la carrera O sea, es que necesito volver a ser yo Pero bueno, queda este, una semana más y ya está Y hoy y mañana los voy a tomar de descanso Entonces estoy muy nerviosa Bueno, a mí yo es una nota aquí Es que creo que lo llevo bien O sea, estoy orgullosa de cómo lo llevo Que no es poco Y... No sé dónde está la funda de las gafas Vale Bueno, os hablo después del examen No creo que grabe nada antes Porque ojalá en plan Como grabarlo desde fuera, ¿sabes? Sin tener que poner a grabar Porque, claro, en los vlogs Como que cuando no ves cosas Dices, ojalá verlo Pero luego te pones en algún momento Y dices, es que yo tampoco lo grabaría Entonces, es un poco lo que me pasa Pero bueno, me voy, ¿vale? Os quiero mucho Les ande suerte Y luego os cuento Nos vemos en un minuto para vosotros Y para mí dentro de dos o tres o cuatro horas Son las ocho y cuarto He estado por ahí Slow Afternoon ¿Qué me ha gustado? Vale, un segundo Que me está hablando mi mamá Vale, listo Ah, no las he enseñado Bueno, este es el collar que llevo siempre Pero lo llevaba por dentro Es el delaje Me he puesto mi collar de libro Para que me diera suerte Me lo trajo el lencero por Navidad Y es nombrada El examen Eso, ahí vamos Es que estoy muy cansada Ha sido un examen terrible Han sido 85 preguntas Mitad cardio, mitad neuro Las cinco últimas de... No me sale Reserva Eso, de reserva Duraba una hora y media Pero es que O sea, literal que ha denunciado Era así de largo Entonces te tardabas muchísimo En leer el denunciado En interpretarte lo que te estaban hablando Y después ya en contestar la pregunta Y ha sido súper complicado Siento que he contestado Demasiadas He contestado 77 de 85 Siento que hay muchas que no debería haber contestado Pero no sé Es que ha sido muy complicado Hemos salido todos con Una sensación muy rara O sea, hemos estado como media hora después Hablando de cosas O sea, es que ha sido un examen muy raro Es que he salido muy en shock De ese examen O sea, he salido diciendo No sé qué he hecho, no sé qué he contestado Por qué he contestado tantas Pero es que habiendo tan poco tiempo Es como que me han puesto a contestar Y digo No sé Tengo esperanzas de aprobar Yo creo que lo voy a aprobar Pero es que Depende de cuántas falle O sea, estoy bastante nerviosa Con esta nota Así como las otras tres Salí Y sabía que las había aprobado Y estas como Buah No sé calcular No tengo ni idea De calcular esto No necesito descansar O sea, hoy se da tarde chill Mañana en la mañana también Y ya Me pongo con el siguiente Que No sé O sea Bueno Ya supongo en el siguiente blog Un día más Gracias por ver Gracias por ver